Hola, soy Luis Almanza, director del Parque Tecnológico. Bienvenidos a este ecosistema. Este ecosistema fue creado con el fin de ayudar a todas aquellas personas, sean estudiantes, investigadores, profesores, empresarios o diferentes instituciones que están allá afuera, a ayudarles a crear soluciones de tecnología que puedan cambiar el mundo y generar bienestar para todos. Tenemos tres objetivos bien particulares. El primero de ellos es ser la universidad del siglo XXI. Esto significa que ayudamos a la gente a aprender todas aquellas capacidades, conocimientos, herramientas que le ayuden a conseguir sus sueños. El segundo objetivo es generar actividades para desarrollar ciencia y tecnología que pueda convertirse en soluciones a los problemas del mundo. Y el tercer objetivo es crear y desarrollar nuevos negocios. Bienvenidos a este ecosistema. Estamos muy contentos. Y todas aquellas personas que sean creativos, atrevidos, soñadores y que estén pensando en cómo crear soluciones que nos puedan generar bienestar a todo el mundo, siempre las puertas del Parque Tecnológico estarán abiertas para ustedes. ¡Bienvenidos!